¿Y tu madre? ¿Ha salido? ¿Qué? Papá, mamá murió hace dos años. ¿Estás bien? ¿Crees que algo así se me olvidaría? Déjame. Voy a acostarme. Estoy cansado. Recoge todo esto. ¿Quieres? Carlos, ¿has visto las llaves? Las he cambiado de sitio. Las he buscado por todas partes. No, papá. Ya no las he cogido. ¿Has mirado en tus bolsillos? Me acordaría si me las hubiera puesto en el bols. Voy a salir un momento. Hasta luego. Papá. 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 ¿Y tus zapatos? ¿Te van a decir los zapatos? No soy un niño. Sé cuidarme yo solo. Ya lo sé. ¿Dónde está? Sí, lo entiendo. Disculpe. Ahora voy a buscarle. Mierda. 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 No te preocupes, papá. Ha sido un despiste. Todos nos perdemos alguna vez. ¿Recuerdas cuando yo era pequeño? Era un desastre. No te preocupes. Desde luego, esta estrella es la que más brilla. El Sol, que según los científicos empieza ahora a aumentar su actividad. Está entrando en un ciclo de acción, un ciclo de tormentas y esto va a tener sus consecuencias, aunque no hay que ser apocalípticos. Habrá, por ejemplo, más fallos en las redes eléctricas. Si miramos fijamente, una luz nos cegará y no podremos ver nada durante unos segundos. Pero si observamos el Sol a través de los ojos del programa esterio de la NASA, la imagen es bien distinta. Héctor lleva varios años observando y estudiando... te estoy afeitando, papá. ¿Vale? Y a mí también. A ti. Exacto. Ese sueño no para de mirarnos. Esta barbería es nueva. Cuidado, papá. No quiero cortarte. Perfecto. Estás lista. Papá. ¿A dónde vas? ¿Sabes que no puedes salir solo? No quiero cortarte. Papá. ¿Sabes que no puedes salir? Gracias. Gracias.